Raúl Isabel Montoya, delegado de la Procuraduría General de la República en Zacatecas, dio cuenta de la participación de dicho organismo en lo que respecta a tomar medidas en el descarrilamiento del ferrocarril ocurrido en la capital zacatecana y en la que dicho suceso generó una serie de daños en automóviles, viviendas y comercios. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro